Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nathalie y hoy te voy a estar mostrando dos locales que me encantaron de Once, donde venden billutería. La verdad que los precios son excelentes y hay muchísimas cosas para ver y para comprar. Así que empecemos con el video. El siguiente local se llama Mariachi 1 y está ubicado en Uriburu al 334, ahí tenían el número por si se quieren comunicar porque hacen envíos. Miren, aquí hay de todo, fue uno de los locales que me encantó, no saben la cantidad de billutería que hay y sobre todo distintos precios. Así que empecemos porque este local tiene muchísimas cosas que ver. Lo que me llamó la atención de este lugar es que tenían estas pulseras de hilo encerado que estaban $80 pesos cada una. También aparte vendían estas de colores que están al lado que son para abrocharse que estaban $110 pesos. Después van a encontrar estas pulseras a $220 pesos, por ejemplo, de acero quirúrgico. Y miren este collar también de hermoso a $976 pesos. Aquí les voy a dejar un ratito para que vean los precios. Cualquier cosa, si no se ven, me pueden avisar en los comentarios, así les respondo cuánto está cada cosa que se ve aquí en el video. ¡Gracias! 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 uriburu al 364 y se llama pao y aquí aparte de accesorios también van a encontrar algunas que otras cositas pero los precios son increíbles miren de hermosos estos collares que estaban 330 pesos y miren estos de 200 pesos y 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 También tenían estas pulseritas que estaban 160 el par y están hermosas para regalar. También tenían las pulseritas que estaban en la parte superior de la parte superior de la parte superior. También tenían las pulseritas que estaban en la parte superior de la parte superior de la parte superior de la parte superior de la parte superior. También tenían las pulseritas que estaban en la parte superior de 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 la parte superior. También tenían las pulseritas que estaban en la parte superior de 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 la parte superior. Que abajo viene así y eso fue todo. Así que no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal.